Marcone, Braguieri, Velázquez, Acosta, sigue Acosta, libre va a quedar Silva, la pelota va para Silva, está habilitado, ahí la tiene Silva, intentaba Silva, vale, 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 cantalo, 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 laucha, goooooool, goooooool Martínez cuarta, la pelota le quedó ahora para Román Martínez, ahora afuera va San, la metieron para San, acompaña Pastini fuera adentro, ahí va San, 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 que hace San, tira, centro, vale, 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 cantalo, 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 Pastini Goooooool 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 San, San, San para darle, ahí va San, 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 cántalo, cantalo, 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 cantalo ¡GOOOOOOL! 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 Tira luz de San Si del Negro, sale el goleador